Dicen tus palabras ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora es Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte y me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Lleven tus palabras la misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero hoy esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora es Esta fue la última vez Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte y me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Na 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 Va na 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 Ves, esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Nunca te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me borran Puedes de perdonarte, me canse Es el día de ti me quedaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable No vuelvo a amarte